¿Acaso Beetlejuice, Beetlejuice supera la original de 1988? Posiblemente no, pero es una digna secuela. La verdad es que me hizo recordar cuando mi mamá por las mañanas nos traducía muy a su manera la caricatura de Beetlejuice. Y es que hace algunos años los canales como Cartoon Network o Disney, pues no estaban traducidos al español. Era de lo más divertido verla haciendo gestos y muecas. Pero lo mejor del caso es que mi madre no sabía prácticamente nada de inglés. ¡Qué buen servicio! Sin duda, esta es la secuela de Beetlejuice que absolutamente nadie pidió. Pero que todo fan y no tan fan debe ir a ver al cine ahora mismo y decir... ¡Beetlejuice! En Beetlejuice, Beetlejuice volvemos a encontrarnos con Lydia Dietz, la cual ha crecido y ahora es madre de Astrid. Una joven que no cree en fantasmas ni en nada paranormal, lo cual pues las ha distanciado. Sin embargo, una tragedia hace que toda la familia Dietz regrese a su antiguo hogar en Winter Rivers. Cosa que posiblemente no sea la mejor idea. Ya que Lydia aún siente una extraña conexión con el viejo demonio Beetlejuice. Astrid, su hija, a pesar de ser una chica algo retraída, encuentra el romance con un joven del vecindario mientras entera de que su mamá es considerada una leyenda del pueblo por los fenómenos paranormales que vivió. Una noche, Astrid sube al ático de su vieja casa y descubre la misteriosa maqueta de la ciudad. Y accidentalmente abre un portal al más allá, lo cual obviamente va a crear problemas en ambos reinos. Es ahí cuando su madre, con todas las dudas del mundo, decide invocar nuevamente al fantasma de Beetlejuice para que la ayude a recuperar a su hija. Esto, para bien o para mal, unirá de nuevo los lazos entre Lydia y su hija, pero a cambio desatará el caos al traer al travieso demonio nuevamente a la tierra. ¡Beetlejuice! Aunque él mismo también tendrá que resolver sus propios problemitas con una ex del pasado, la cual se lo quiere chupar hasta morir, aunque ya esté muerto. Literal. Sin duda, lo mejor de Beetlejuice es el enorme amor y respeto creativo que el director Tim Burton imprime en esta nueva historia, sin destruir o cambiar los personajes originales, haciendo que la película se sienta bastante orgánica. Y es que, la verdad, siendo realistas, cualquier otro director o el mismo Burton ya lo ha hecho, pudo haber usado efectos especiales por computadora y ahorrarse toda la creación de sets y efectos prácticos que seguramente hubieran hecho algo diferente de esta película y tal vez un producto superfluo y genérico como está sucediendo últimamente en Hollywood. Pero afortunadamente no fue así, todo se siente bastante genuino, tal vez Tim nos quiso regalar un cierre con casi todos los personajes originales transportándonos nuevamente a ese mundo verdoso, oscuro, viscoso y lleno de flatulencias que muchos amamos a finales de los ochentas. Y a pesar de que demasiadas cosas hacen referencia a la original, como la sala de espera, los hombres de cabezas encogidas, el inframundo, la serpiente de arena, pues la historia es divertida por sí misma y no se siente que sea puro fanservice. Seguramente los fans de Hueso Colorado van a notar las referencias a primera vista, sin embargo, pues yo me sentí como si la estuviese observando por primera vez, posiblemente porque la original la vi en Canal 5 de muy pequeño y francamente ya no recordaba muchas cosas. Afortunadamente la experiencia no depende del fanservice solamente y la puedes disfrutar sin necesidad de ver la de 1988. Todo lo anterior no serviría de nada si el cast de actores originales no hubiese regresado. Y es que prácticamente están todos, en especial Michael Keaton, que francamente tenía mis dudas si iba a poder hacer un papel tan dinámico, eufórico y flatulentoso que cuando era joven, porque la verdad es que no es lo mismo filmar Beetlejuice a los 37 que a los 73. Sin embargo, Keaton la verdad que me sorprendió mucho con la vivacidad, el humor que representa este personaje y lo bien conservado que se ve a pesar de los años. Tengo que decirles que Beetlejuice no ha perdido su encanto en absoluto, es más, creo que le vinieron bastante bien los años con todo ese maquillaje al señor Keaton. Otra que me sorprendió bastante fue la mamá de Lidia, Catherine O'Hara, que se ve radiante en la película, hasta jovial, yo diría. Porque creo que es la misma de... Se olvidó a Kevin, ¿no? En Mi Pobre Angelito, ¿no? Kevin, mamá, Catherine O'Hara, claro, claro, de hecho sí, ¿eh? De hecho es la misma, mamá, ok. Además, no pudo haber mejor elección de Tim Burton al escoger a la joven artista dark emo del momento, Gina Ortega. Justo después de trabajar con ella en la serie de Wednesday, se la trajo para acá, lo cual, pues, la hace perfecta para interpretar a la hija de la extraña Lidia Deeds. Por otra parte, el eterno camaleónico William Dafoe, con ese carisma tan bizarro y pícaro que, pues, ya sabemos cómo es este señor. Danny DeVito, que es un cameo ahí chiquito, pero interesante. Mónica Belushi, como Dolores, la ex de Beetlejuice, que a pesar de los años, esta mujer sigue viéndose despampanante. La única que sentí un poco disminuida fue a Winona Ryder. Y no digo que lo haya hecho mal, simplemente siento que le faltó un poco de chispa, ¿no? La sentí apagadona, no sé si sea por los años, pero hasta la voz la sentí entrecortada y muy, pero muy tenue. Déjenme ustedes en los comentarios si también lo notaron o simplemente, pues, es una percepción mía acerca de Winona Ryder. No nunca digas ese nombre. Beetlejuice. Beetlejuice 2 es una película relativamente corta. Dura una hora cuarenta y cinco minutos, lo cual se agradece porque no tiene paja. Es precisa, va directo al grano en cada una de las tres historias que nos presenta. Y creo que la mayoría la va a amar, sobre todo en las canciones que escogieron para acompañar todo el soundtrack de la película. Y vaya, cada una de ellas entra en un momento exacto y se ajusta como anillo al dedo a la película para darte, pum, justo ahí en la nostalgia. La caracterización de los personajes es excelsa. Cada detalle de maquillaje, vestuario y los efectos prácticos con todos sus errores humanos hacen ver a esta película como una verdadera joyita que mezcla nostalgia reto de los ochentas, adaptada satisfactoriamente para las nuevas generaciones. Es más, para todas las generaciones. No cabe duda que Beetlejuice 2 nos muestra la mejor versión de Tim Burton, aquel que fue pionero de la comedia oscura y que por momentos rozaba lo grotesco con lo fantástico de manera tan fascinante en sus películas. Ese que conocimos por el cadáver de la novia y el joven manos de tijera y no aquel que alguna vez hizo la mediocre pero millonaria versión de Alicia en el País de las Maravillas o la casi ya olvidada película de Dumbo en live action. Sin embargo, hubo detallitos al final que me parecieron muy, pero muy sacaditos de la manga a pesar de ser referencias directas a la original y es que esperaba un poquito más de la historia de la ex de Beetlejuice, ¿no? Yo siento que cerró muy abruptamente ese arco de dolores de una forma muy simplona y que francamente no le hace honor al imponente personaje de la Belushi. Creo que daba para más, pero pues ya no les alcanzó a los guionistas, no sé qué pasó ahí. Además, la aparición del gusano de arena en stop motion fue de las pocas cositas que me sacaban de la película y que la verdad no me gustaron del todo al verlas en pantalla. Es el único efecto práctico que sí me hubiera encantado verlo renovado o con un mucho mejor stop motion pues como que al verlo sentía que, no sé, estaba viendo una película vieja o sea, no sé, me sacaba simplemente, ¿no? No encajaba. Aún así, Beetlejuice 2 se defiende bastante como para verla 2 o incluso más veces en compañía de toda la familia ya sea en el cine o cuando salga en alguna plataforma. Mi calificación para Beetlejuice, Beetlejuice es un 9 cerrado. Es entretenida, muy visual y se siente mucho más orgánica que cualquier otra producción de Disney o Marvel incluso. Si tuvieras la oportunidad de escoger, pues, una secuela para una película que nunca la tuvo, ¿cuál sería? Vaya, qué difícil pregunta, ¿no? Posiblemente los Goonies, ¿no? Podría ser una buena propuesta. No sé, ¿qué piensan ustedes? Vaya, Gremlin sí tuvo su secuela, pero como que faltó cerrar la trilogía. Ahí también hubiera estado interesante, ¿no? En fin, si ya llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas. No cuesta absolutamente nada y dejes tu manita arriba en el video. Te dejo aquí otra película interesante que seguro te va a encantar si te latió Beetlejuice. No olvides activar la campanita para que te llegue mi siguiente reseña. Y te recuerdo que tenemos nuevo canal de videojuegos donde estoy haciendo en vivos y podemos ahí sí platicar y divertirnos un rato mientras me echo un gameplay. Ahorita estoy jugando el juego del mono favorito de todos, Black Meat Wukong. Y bueno, pues, el canal se llama Cyber Show Games. Se lo voy a dejar ahí abajo fijado en los comentarios para que te puedas suscribir. Mi nombre es Nes. Que la primera presencia esté con ustedes. Chao. Bye. Cyber Show.